A orillas del río Grabo A orillas del río Grabo Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ya lo mando llamar Cariño del alma guía Tú no te puedes casar Me decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme eso ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez le pasó Lo que esta vez le pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco un esco a la cortita Con ella le dio sentido Le de la brisa Dos manos сво kurz 예보로 Que veras la oportunidad Y su muerte muy cerquita Por ti? Música Ando lejos de mi tierra Y no tengo la esperanza de volver Música Porque sé que si volviera Esa joven no me habría ya de querer Música Le escribí por mucho tiempo Y ninguna de mis cartas contestó Música Y después vine sabiendo Que al mejor de mis amigos Dios amó Música Ya sufrí las decepciones de la vida Música Ya lloré por ese amor que se perdió Música 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 Para ver si con licor Puedo olvidar Música 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 Me aconsejan mis amigos Música Música El remedio para olvidar es otro amor Música Música Pero ya no quiero amores Porque no quiero sufrir otro dolor Música 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 Y adiós, que ya no sufra otro dolor Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mis pensamientos Y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablé a ti con la mentira Yo siempre te hablé a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Yo nunca te hablé a ti con la mentira Yo siempre te hablé a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Quisiera que aún no Quisiera que aún no Que vuelvas a mi lado Y me hace compasión Llega que aún no Quisiera que aún no Entre res Y ella Y algo que bueno Quisiera que aún no Quisiera que aún no Escuchen, señores, la triste canción Compuesta por la hiela Cubierta de flores, cubierta de alzares La coronación de Elena Elena se fue para el extranjero En un buque de bajón Iba llorando, triste, asustiando Porque dejaba su amor Estaba una niña Sentada en su sida Recotada en su ventana Mirando a la niña que lleva a la niña Que la lleva al coronado Eligio Cabrera luego que lo supo Echó mano a su velera Pa' alcanza del barco donde hay Belenita Y matar al marinero El marinero luego que lo vio Mucho miedo le agarró Y el muy asesino del Ipio Cabreras Cinco balas o le dio Le dieron paz fuerte Le dieron a bordo Sentados en su velera Pantelar al muerto Que el Ipio Cabrera A matar al marinero Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero Te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Voy a cantar un corrido Ese del Prieto Crispín Lo mató la judicial No lo quisiera decir En el pueblo villegarco Estado de Nayarit El lunes por la mañana El Prieto Encillo su llego Y le dijo a su familia Ya me voy pa' la parcela Se bajó bien su pistola Se fue por la carretera Lo alcanza una camioneta El Prieto se hizo pa' un lado Le hicieron varios disparos De su llego a lo tumbaron Le quitaron su pistola Y luego lo apuñalearon Llegaron a Villa Hidalgo Sin dárselo a Malicia Enrique ya se escondió Con seis de la judicial Pa' que el Prieto no lo vea Y así poder lo mató Toda la gente decía No lo podemos creer Que hayan matado a Crispín Sin poderse defender Otro hombre como era el Prieto No volvemos a tener Vuela, 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 palomita Ve y dile adiós a Crispín El pueblo siempre te quiere Aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno Orgullo de Nayarit ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¿Qué voy a hacer si he perdido tu cariño? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? Es difícil que te olvide, es inútil que me entiendas ¿Qué voy a hacer si me echaste al olvido de a mi existir? Es difícil que yo viva, es más fácil que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más que un día quieres vivir Los momentos que te he dado Junta a pedazos de mí Donde los hay esperados Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Es inútil, no puedo olvidarte No te aparto de mí ni un instante Solo pienso en tus besos de miel Como sufro, por Dios, como sufro Como duele, por Dios, como duele Como fui a enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor Ay, amor, como sufro, chiquita Como sufro, por Dios, como sufro Como duele, por Dios, como duele Como fui a enamorarme de ti Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y no cuatro Este triste dolor Yo no te debo querer Porque yo no te debo querer Yo fui el que maté a mi novia Y me vengo a presentar No quiero que otro castiguen Si deciden vivir Los jueces me preguntaron Los jueces me preguntaron Si Adelita se hubiera cortado Como yo tantas veces soñé Que ahora cárcel no hubiera pisado Sería algo dichoso y errado a la vez Los jueces me preguntaron Por qué causas se mató Al verla en brazo de otro hombre Se impuñala atravesó Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Y ahora Cácer no hubiera pisado Sería lo adicioso y el raro a la vez Mándale chica divina Vamos a bailar Teranga Mándale chica divina Vamos a bailar Teranga Vamos a mover el bote Porque las cuñas se acaban Vamos a mover el bote Porque las cuñas se acaban A mover el bote chiquitita A mover el bote A mover el bote mamacita A mover el bote A mover el bote chiquitita A mover el bote A mover el bote mamacita A mover el bote La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Dale mira muy bonita con su vestido rabón A mover el bote chiquisita a mover el bote A mover el bote mamacita a mover el bote A mover el bote chiquisita a mover el bote A mover el bote mamacita a mover el bote ¡A mover el bote, mamacita! ¡A mover el bote! ¡A mover el bote, mamacita! ¡A mover el bote! ... ... Salió Don José María subiendo y bajando la paz y ver morir a su hijo. Al rachio de las palomas! Deseado José María, al que le da lazo amado, si no me matas a mi hijo Empezó en oro sellado El generare contesta, no sea tan desesperado, que mañana no hay temprano Dijo, será funcionado El generare decía, tu juicio va a terminar, mañana por la mañana Te vamos a fusilar El desierto le contesta, la culpa la tiene usted, en un combate que jugué Ahí yo me desenté Su pobre madre lloraba, debajo de los portales, había sido querido Rodeado de esperales Cuando iban a fusilarlo, él le pidió una mensaje Dégaleme un vaso de agua Que ya me duero de ser Cuando le llevaron el agua, que se la puso a beber Hay en presencia de todo No vieron cuando se fue Dégaleme un vaso de agua